Muchas gracias. Bueno, va a volver a ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que dice el que todavía tiene su confianza el señor Gregorio Serrano. El relato que nos ha hecho usted y al que nos tiene habituados el Gobierno es el relato del grotesco rescate patriótico ante una actitud que ha descrito y que nos parece golpista de Avertis, cuando ustedes realmente lo que han hecho ha sido rendir la responsabilidad del Estado en la seguridad de la ciudadanía, la única labor que tiene el Estado, la principal, a una empresa privada. Y ahora dice a trabajar para que no vuelva a ocurrir, cuando antes, como ha explicado, estaba todo muy previsto, muy planificado y muy coordinado. Los protocolos, los planes, las unidades se hicieron la foto el 1 de diciembre con la concesionaria en Ávila, cuando durante la gestión que se hizo los responsables de la Dirección General de Tráfico no estaban en los centros de gestión. El secretario general de operativo estaba en campo y el director general estaba en su casa. Y dice ahora que la concesionaria tiene que estar allí, pues estará sola. Cuando realmente el PP acaba de poner en valor la gestión pública frente al modelo concesional y que la gestión privada no funciona. Nos parece perfecto. Pero el director general acaba de escudarse en la ley en la que dice que tiene que haber una ausencia de agentes y afirman que la agrupación de tráfico estaba sobre campo. ¿Por qué? Nadie tomó el control hasta la llegada de la UME. La lectura del protocolo que le acaba de hacer la oposición, protocolo que, por cierto, se acaba de retirar de la web de Protección Civil del Ministerio del Interior, no entendemos por qué no se actuó cuando se podía haber actuado perfectamente. Gregor Serrano le llama a las siete de la tarde y, después, la siguiente llamada que usted recibe es para comunicarle que hay un caos absoluto y usted acepta ese nivel de gestión. La concesión no es una dejación de funciones. Usted puede y debe reclamarle los costes a la concesionaria, eliminar la concesión como hemos pedido desde nuestro grupo, pero no puede ni debe dejarles la responsabilidad. Llevar la situación al límite para eludir su responsabilidad no solo es irresponsable, es inmoral. No le pedimos que dimita a usted por este caso en concreto. Le estamos diciendo que, si no cesa al director general de tráfico por esta y por todas las anteriores, deberá usted ser quien asuma esas responsabilidades. Muchas gracias.